Seguro que el ama de casa, que no tiene que llevar de comer a la mesa, va a pararse en el micrófono y va a gritar ¡Viva el comunismo! ¡Viva la revolución! ¿Por qué no dejan a los cubanos expresarse? Mira, han llegado imágenes del 11 de julio, pero imágenes que no habíamos visto. Imágenes de familiares, de presos, de gente detenida, de gente arrastrada, que fueron a plantar cara a los gobernantes, que fueron al partido, que fueron a la policía, que fueron a reclamar por los suyos. Y estas imágenes están saliendo ahora un año y pico después. Yo no había visto estos familiares fajados con los dirigentes. Mire aquí y dígame si es Estados Unidos quien quiere conquistar y fragmentar y destruir a la sociedad cubana y no es el propio Partido Comunista el que no deja que sus ciudadanos vivan y respiren. Mire aquí a estos familiares. Es en función del bien de nuestro pueblo, es en función tuya, de usted, de usted, de sus hermanos, es la restricción. Ese es su punto de vista. Yo tengo otro punto de vista. Y quisiera transmitírselo, porque ese punto de vista de usted yo lo escucho todos los días. Yo tengo el punto de vista. Lo escucho todos los días por el noticiero, por todos los lugares. Me deja plantearle el mío, porque nosotros estamos aquí, porque ya el punto de ustedes, ustedes lo saben y yo también lo sé, porque el único punto que se plantea en Cuba es su punto, ese mismo que usted me está planteando. Por favor no me lo repita. Me deja decirle mi dolor, mi carencia. Por favor. Mire, Yanina, señora Nina. Esto de las restricciones a la una. Esto es algo absurdo. ¿Por qué? Porque lo que hace es acumular a las personas antes de la una de la tarde. ¿Cómo van a restringir el movimiento si en Cuba no hay comida? Lo saben ustedes a diario que no hay comida. La cuota no alcanza. No hay venta en ningún lado. Nos pusieron una moneda que no es la nuestra. Es la moneda de los americanos. Y la única comida que se consigue es en dólares. Y ahora en euros. Eso es lo más grave que le han hecho a esta patria, señores. Vender la única comida que se vende, vendérsela en una moneda que no es la nuestra. Aquí nadie cobra en dólares. Aquí nadie cobra en dólares. Y conozco muchas personas, mire, conozco asociadas a la asociación de combatientes. Personas que lucharon por esto y tampoco, tampoco tienen dólares. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Es lo que pasa, que hay mucho miedo. Pero personas que quieren dar este paso y venir a plantearlo de la manera que sea. Hay muchísimas. Ustedes no se preguntan el por qué de cada decisión. ¿De qué decisión? Porque la gente tiene miedo. Sí, hay miedo. Hay miedo. Hay miedo que yo... Por ejemplo, usted sabe lo que pasa. Una cosa que afecta muchísimo. Que yo no puedo decidir si la compañera Tamara es la gobernadora o no. Porque las elecciones de aquí son un fraude. Entonces, cuando se toman esas decisiones, cuando se toman esas decisiones, yo no puedo... Ustedes saben mi nombre. Sí, yo no tengo ningún canal, Manuel. Yo no tengo ningún canal para poder transmitirle a la compañera de que no funciona, de que lo que está haciendo está mal. No existe. Permiso, Manuel. Mira, permiso. Si de verdad somos la jefe, ustedes deben reconocer que al igual que ustedes así de jovencitos, nosotros vivimos aquí. Súbeme eso. Yo creo que no está todo el mundo en San José de las Laras. Bien. No funciona, no funciona, no funciona, no se da respuesta. Pero esa es tu opinión. Bien, aquí, aquí mismo, donde ustedes ahora sí supieron llegar, está bien... No, nosotros no veníamos acá. Nosotros veníamos por una convocatoria que hay en redes sociales a estar en el materno, muchos lajeros, para escucharnos. Ustedes están movilizados por una convocatoria. Una convocatoria espontánea, muy bien. Ya, pues, una convocatoria espontánea. Espontánea, ¿verdad? Y pacífica. Pacífica, igual que nosotros, que somos tan lajeos y tan igual como ustedes. Bien. Aquí, al igual que ahora el CERIER, todos los días está bien. El espacio y muchas personas han venido a plantear sus inquietudes y satisfacciones y necesidades. Bueno, la necesidad de nosotros ahora mismo es elecciones libres y multipartistas. ¿Hay posibilidad de eso? La convocatoria... No. No hay posibilidad de eso. La elección libre para dar... A ver, ¿hay posibilidades de libre expresión? Pero la mujer, ¿de qué quieres hablar? Vamos a ir, coge una orientación, mi amor. Sí, por favor. Con una orientación, empezaste por la restricción, después pasaste por las elecciones. Es que son tantas cosas en 60 años. ¿Qué quieres que sobra? Son 30 años. Son 30 años, sin futuro, sin esperanza. Pero todo tiene... Los niños en la casa, pasando hambre, sin luz. No, no. Sí, sí, sí. Los niños en Cuba sí pasan hambre. Sí, pasan hambre. Es mí. Es mí. Es mí. Acceder... Una protesta, es una protesta. Estábamos protestando. Bueno, yo no lo estoy viendo así. Bueno, yo estoy viendo un grupo de jóvenes. Dos personas... Bueno, si alguien no está de acuerdo, no estamos protestando. Yo estoy protestando en contra de lo que está pasando. Están en desacuerdo, no es protestar. Usted tiene su punto de vista y yo tengo el mío. ¿Y por qué no me dan un espacio para yo poder transmitir mi punto? Yo no me han interesado el espacio. Por ejemplo, me gustaría hacer un artículo y que se ponga en el periódico Mayabek. Lo que te podría explicar es cómo me eligieron, si es que lo saben. No, no necesito saberlo. Como mismo le dijeron a Díaz-Canel. No lo cuestiono. Como le dijeron al presidente. Bien. Aquí, entonces, como mismo es el sistema cubano. Aquí... Impuestos, impuestos. Un sistema impuesto. Si es impuesto. Que se encarga por todas las organizaciones. No, aquí... Mire, los sindicatos... A ver... Los sindicatos del pueblo, pero todo el mundo sabe que nadie puede ser líder sindical si no pertenece al partido. No, si no es... Nadie puede ser líder sindical si no pertenece al partido. ¿Quién dice eso? Los sindicatos en Cuba responden a las administraciones y no a los trabajadores. No, flores, 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 flores. El sistema electoral en Cuba es un fraude. Y usted dice que no es cuestión de principio, no lo cambiaremos. Pero no creo que un sistema electoral sea algo de principio. Porque los principios deberían ser, como dijo Martín. A ver, yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cuadros y está reanombrando así. ¿Verdad? El principio está en no ser servibles, en ser fieles a las cosas. ¿En servirles a quién? Yo soy servida a mis hijos. ¿A eso mismo? ¿A quién? ¿A Martín? A ese que te moviliza. ¿A quién que me moviliza, Martín? ¿Martín me moviliza? ¿Sí me moviliza, Martín? No, no, no. Ese que te dijo que vinieras ahora. ¿Quién me dijo que vinieras ahora? Ese que te convocó. No, yo lo que hubiera querido... No, hombre, yo lo que hubiera querido es que hubieran miles de personas aquí. No, 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 no. No convocaron. Porque también es la revolución que la vecina mía paró en agua estatal y no la quiso recoger por la niña de nada. No hay medicamento. Pero eso también es una revolución. Las limitaciones que tenemos también tienen que ver con otras cosas. Limitaciones porque la gestión es mala. Es muy mala. La gestión es mala. Es muy mala. Quieren asfixiar. ¿Quién quiere asfixiar? No hay que aprovecharse de todo eso para armar este tipo de... No, 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 no. Esto no... En zona del vinil le dan una jada supercarga y en la bodega no hay jada supercarga. En la bodega está la canasta básica cuando nadie... La canasta básica. Es una casa para más o menos de todo el mundo. Mira, yo con un crédito. El personal de las FARC ahora... Miren... Ola, una pila de pesos para poder reprimir lo que se merecen porque los médicos no se lo merecen. Yo soy médico. ¿Y qué pasa? Yo soy médico. ¿Y los médicos no se merecen un salario alto? Sí, cómo no, cómo no. Más que el de las FARC y el de las FARC y el de las FARC se están arriesgando contra coronavirus. No, 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 no. ¡Fue la policía misma! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la Itaúra! ¡Abajo la Itaúra! ¡Abajo! ¡Diacanol! ¡Fue la Itaúra! ¡Fue la Itaúra! ¡Qué lástima que estas imágenes han salido un año y medio después! Pero bueno, qué bueno que podamos verlas. Pero ve, ve que si hay gente valiente dentro de Cuba, que sí le pone cara, que sí va ahí, que se mete en la madriguera, que sí los pone a parir, que los pone contra la pared. Esto es lo que se tiene que repetir, este hombre, la yordanca, tienen que seguir saliendo cubanos dentro de Cuba. Este es el único camino, caballero. El único camino es desbaratar la mentira. Así como ha hecho ese hombre de Mayabeque. Ese hombre que ha dicho allí, ustedes quieren, utilizan todo para reprimir a la gente. El sistema electoral cubano es un fraude. ¿Quién eligió a la gobernadora? A mí no me interesa la gobernadora, yo no sé, yo no me identifico con la gobernadora. Estos son imágenes de hace un año y medio atrás. Y esto es lo que la dictadura quiere que no ocurra. Esto es lo que tratan de desanimar desde Estados Unidos, mucha gente que está aquí para servirle a la dictadura. Vete a Cuba, viaja a Cuba, pero no te protestes, no te quejes, no digas nada, no alces la voz. Este es el único camino, enfrentarlos así. Usted tiene todas las armas para enfrentarlos. Usted tiene la miseria que le obligan a vivir. Usted tiene el hambre que usted está pasando. Usted tiene la falta de sueños, la falta de ilusiones, la falta de libertad. Usted lo tiene todo para escupírselo en la cara a esa gente. Y que no sean dos personas como ellos allí. Que sean cientos de gente, dicen ellos. Esto siempre está abierto para recibir a la gente. Bueno, empiecen a hacer las exigencias, las manifestaciones en vivo dentro de los partidos, de los poderes populares. Es ahora, ante que los rusos traten de meterse como están tratando de meterse. Fíjense que el tema del cambio a los rusos...